¿Qué es la pluralidad de la Constitución? En el sentido de una organización federal del Estado y también en el sentido de un gobierno y de una constitución del Estado que proteja a todos los ciudadanos de las desigualdades sociales que han supuesto los recortes de los últimos tiempos de gobierno del Partido Popular. Pero creemos que estas negociaciones se han de hacer con una cintura y una cultura federal, que significa que se aprenda a negociar programa y pactos sobre el programa, que nadie tenga que renunciar a sus esencias, sino que no se reparta el poder por escaños ni se reparta el poder por cargos, sino que se intente formar un futuro en el que los pactos sobre el programa sean la base. No ir en contra de nadie, no ir en contra, por ejemplo, como dice Rivera, que tenemos que ir en contra de los independentistas. Precisamente hemos de aprender a negociar soluciones de futuro que ayuden a gobernar el país, teniendo en cuenta esta pluralidad. Incluso la pluralidad que suponen los que creen que la independencia será una alternativa buena. Nosotros no lo creemos, creemos que la alternativa es la alternativa federal, pero se ha de aprender a negociar aprendiendo a tener una buena cultura federal.